Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eso fue lo que fue? ¿Eso fue lo que fue? así es el lucho es el lucho ¡¿Eso fue lo que fue? ¿No fue lo que fue? ¿Vale a citarlo en mí? ¡Vale a citarlo en mí! ¡¿Lo ves lo que fue? ¡Lecho y leves! ¿Qué es eso? Eso es eso Eso es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no He no le dijo でも, solo 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 solo. Y va a 1-2 y마 1-1 y hacerme una ¿Y me lo hiciste? No, 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 no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Fue esto? y 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